Al infinito Ese momento clásico no se puede quedar fuera de este bonito gameplay Cortea, me tarda un chingo Lo que quería hacer así, nada más una travesura Termina siendo un dolor de bolas Ven acá cabrón, te voy a llevar con tu jefa Y luego te voy a tirar al inframundo Eh, 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 compadre Ahí está Vamos a hacerlo malo Vamos a ser malvados en Mario 64 Porque eso dicta el canon Y también sabes que este es el pingüino bueno Porque no se deja agarrar el desgraciado O sea, sabe cuál es su destino No, no mates al bebé Dice Eddie Wolf Este, lo podemos salvar Pero todo depende de cómo se manifiesten en el chat Oh, es cierto Es cierto, ¿vieron? Hoy había descubierto que los muñecos de nieve se destruían dando vueltas sobre ellos Y es verdad Eso no lo sabía Eso es un dato curioso que yo no sabía Y que averigüé apenas hoy Y me acordé de llevarlo a cabo Y sí es cierto Si das vueltas en los muñecos de nieve Se, este Se mueren y te dan monedas A ver, vamos a ver A ver, hijo Hijo, hijo, hijo Sacrificio al dios Tutankamón Pero vida por vida Vamos por ti, amigos La gema del alma, sí La gema del alma se consigue matando al pingüinín Pues vamos al último cuarto del castillo de Pish Pogo dice ¡No! ¡Pingüinín! Primero vamos por la estrella gratis De este carnal Me dio risa como cayó Pobre, sí Descubrí que podemos jugar Mario Party Online Vamos a jugar Mario Party Online En este canal próximamente Así que Si están viendo este stream Y tienen ganas de jugar Mario Party con nosotros Quédense pendientes de las redes sociales de Xenomenoide Facebook, Instagram, Twitter y todo Ah, pero dice que Mario Party 2 no es la mamada de Switch Bueno, sí, vamos a sacar la uniestrella Son ocho monedas rojas aquí Que la verdad no recuerdo dónde están Lo único que recuerdo Es que también Como todo lo que voy a decir a partir de ahora Recuerdo solamente que es un dolor de huevos conseguirla Dos moneditas, dos moneditas Con su casca de él Ya se lo pone Ya se lo quita Para jugar con él A ver, no sé si aquí arriba hay una No, aquí lo que hay es una vida Y sí nos hace falta Y acaba de llegar El célebre Maverick Shark A iluminarnos con esta Con su presencia en esta cálida Cálida fría noche Ay, y salud Y acá va lo Dice Maverick Shark Y sí, en eso estamos Pogo dice Sí, hazlo, hazlo Hablamos con la bomba vegetariana Que nos abre un cañoncito Y pues entramos a él, ¿no? Porque creo que ya estamos en la parte más baja del nivel Entonces, a partir de aquí No podemos bajar más Y la cagué, la cagué Porque mi sombrerito se va a acabar ya Verga Necesito conseguir otro rápido A ver, ahí, ahí Eso es Mario Mario, ahí quédate, ahí quédate Eso, eso, eso Eso, papi Bien hecho, bien hecho A ver, gorrita otra vez No sé ahí cómo llegar hasta arriba Creo que el cañón no da para tanto Pero vamos a intentarlo de nuevo A ver, leve, leve la nieve Pobre Mario Los papás le pusieron Mario por el juego, ¿verdad? Le hicieron memes en las clases Sí, de hecho Mario se llama Mario por Mario Bigotes Eso, mamona Nos faltan dos monedas rojas ¿Dónde estarán? Mamá 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 Ay mamá Aquí me faltaba esta señorita Nos faltan dos monedas, amigos Para conseguir esta estrella Que no es difícil ¡Pero es muy molesta! Ay no Y les voy a enseñar por qué es molesta Porque la estrellita te saca hasta acá Y si quieres volverlo a intentar Tienes que regresar a pie Hasta el nivel Here we go again Esta creo que era una de las que me faltaba hace rato No estoy seguro Pero Lamos ¡No manches! ¡CAÑON TROY! ¡Heladas! Cada muerte es un dólar menos Y ahí vamos derechito Derechit ¡Oh! Ok, 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 ok ¿Cuántas nos faltan, amigos? ¿Se dieron cuenta cuántas faltan? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Pues ocurren tragedias, ¿verdad? Ahí vamos La mente en el juego La mente en el juego Troy Bolton El espíritu de Hal Cuando juega Cuando juega este Cuando juega Juegos Cuando juega Cuando juega Cuando juega ¡Bolos! Cuando juega ¡Bolos! 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 ¡Es genial! Pues a ver qué tal nos sale ese plan, ¿no? Te falta una moneda No mueras, por favor Ok Ok Ya dijo Mario que no muera Y pues ya dijo el que no muera Pues no muero ¡Oh! ¡Oh no! ¡No! ¡Malditos míos! ¡Oh! Se los juro que después de esta estrella El progreso va a ser más rápido Si quieren ver cómo se progresa rápido Vayan a ver la guía que estamos subiendo también a Facebook Esta misma guía, esto que estamos viviendo aquí En capítulos condensados Llenos de felicidad, diversión y risas Para que vean que sí hemos tenido momentos pro Momentos dignos de progamer O sea que aquí no nada más somos mancos a dreve Y se murió, dice Dumba Dumba Y vamos hacia ese cuenco en el cielo que se llama Cañancit Para ver si conseguimos La gloria infinita Ahí está, ahí está Ya, ya, ya es que ya está Ya está, somos viejos amigos Este escenario y yo Ahorita ya 5 monedas Nos faltan 3 A ver Mario Mario 1, 2, 3 Vámonos Ay, esa, esa estrellita Esa estrellita Esa monedita troll Odiosita, eh Odiosita La condenada Mira Mario Otra vez estamos a una Tan cerca Y tan lejos Se fue Dios mío, Dios mío Sin, sin, sin Oh no �� Toma 18 Ahora es en homenoide Y lo vemos volar por el cielo Oh, wow Wow, eso fue intenso, amigos Eso fue intenso, a ver, voy a ponerle pausa Porque han dicho cosas Wolf dice, hey, sea Eso quiere decir que Eddie Wolf viene regresando Porque Maverick Shark ya lleva rato acá Vamos por esa condenada También les puedo decir que es lo que más me ha cagado Del juego y es la gorrita De las alas, la gorrita con alas Me enchila No lo había visto Este, bueno, pero ahora ya te lo Ya lo viste Creo que te debo un dato curioso, ¿verdad? Este, Mario Confírmame si te debo dato curioso Para pagar Aquí nos vamos todos Pagando nuestros pendientes Ahora no te vas a caer Ahí está la estrella Salimos de este genjutsu Llamado estrella voladora Ahora no te vas a caer Abitofi quiere un dato curioso Y estamos justamente en una parte donde Vamos a ir a un dato curioso Al nivel del reloj Que dice Mario que es el que más pesadillas le provoca Y Mario también dice que se lo debo Bueno, primero vamos a pagarle a Abby Que fue la última que vi ahorita Bueno, vamos a suponer Que esta es la de Mario Aquí ven que las manecillas se mueven Pues dependiendo la hora que ve Es si la Si todo el mecanismo de adentro del reloj Se va a mover rápido o lento Y ahorita voy a hacer un experimento Para ver si Es que no me acuerdo Creo que es a esta hora A las 6 en punto Que el reloj está completamente detenido Y no Es que a lo mejor me faltaron ahí unos Este, unos segunditos Pero dependiendo la hora El reloj se mueve muy rápido O muy lento De hecho ahorita le pusimos Que se moviera medio rápido Se ve muy rápido A ver como nos va Aquí conté Las 120 estrellas del juego Para que pueda abrirse ese cañón Y poder llegar a la parte de arriba del castillo Dice Mario que a las 2.25 Vi que si entras Cuando las 2 manecillas estén a las 12 El nivel se queda inmóvil Pues va Vamos a ocupar ese hack Para sacar las 8 monedas rojas Pero después De hacer La estrella más difícil De este nivel Que es la de hasta arriba Lo que decía Mario Mario X23 En el chat Es de que este nivel Es el que más pesadillas le provoca Porque en su consideración Es el más difícil Y yo le creo Y lo entiendo Dice que parte de Su dificultad Es porque es el nivel Más plataformero Y pues vean nomás Todo aquí se mueve Todo aquí tiene timing Todo aquí tiene Dolor Sufrimiento escrito En cada En cada engrane En cada manecilla En cada resortito Entonces pues si Le creemos a Mario Hay una hora No estoy seguro Este ya este Estoy un poco Hablando al tanteo Pero hay una hora En donde el reloj Se vuelve random O sea que a veces Salen completos Los resortes Que a veces Se mueve rápido A veces se mueve muy lento Entonces ese modo Ese modo Es imposible O sea Bueno no es imposible Pero Se complica de manera Insana El tema de la recolección De las estrellas Oh fuck La espalita de Mario Ver Un santo guamazo Ahí estamos Enfrentando Una dificultad Tamaño Las ocho monedas Rojas Del nivel Grande Chico Entonces Este pues Voy a tratar De ser más Cuidadoso Con mi amigo Plomero Porque no Tiene seguro Y este Pues una operación De espalda Puede estar Bastante cara ¿Verdad Amigos? A las seis Es random O sea que más bien Estaba a punto De poner la hora Random No manches Que bueno Que la esquivamos Bueno Ni que bueno Porque pues No sirvió de nada Porque morí A ver No manches ¿Se imaginan Las cien monedas De aquí? Yo ya estoy sufriendo Y todavía no lo hago Pero bueno Vamos a echarle Ganitas Es que este salto Es complicado Como la chingada Eso 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 Vamos a saltar Vamos a saltar No Esta estrella No la necesito Ahorita A ver Resorte Resorte Oh Oh Fuck Ahí me había agarrado Con el dedito gordo No Es que creo que No es por aquí A ver Deja checo Creo que es ahí arriba Y más bien Es allá arriba Ok Ok Y todavía levanto La cabeza Como para ver más ¿No les pasa Que en juegos Generalmente 3D Cuando quieres Testear La zona Le haces así Como para ver Si alcanzas a ver Más allá De lo evidente Todo menso Gracias por ese hack De vida Siempre es bueno Tener un Mario Cerca Para que te salve El Pulito De todo mal Ay Ay te malacas hijos Ay te malacas hijos Uff Y aprovechando Aprovechando ahorita Este momento Bueno ahorita Voy a pasar Corriendo aquí Como si no hubiera Un mañana Y Procederé A leer Este Hermoso Chat Ay Mario Mario Y me va a volar Ese wey Hijo De la Chin Me salve Me salve De un buen guamazo A ver Va de nuevo Va de nuevo Que bueno Que estoy sacando Primero esta estrella Que es la más Complicada De este nivel Porque no quería Que me vieran Arrancarme Los cabellos En directo Pero a lo mejor Ustedes si querían Eddie Wolf Dice Este nivel Me recuerda Al submarino De Mystical Ninja Por la estética Porque por dificultad No se parece Nada 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 Ay Mario No mames Ya ves que te quedaste Te quedaste Chatito Si se quedó Chatito Habitofi dice Si está difícil Si Es que nada más Vean aquí El nivel De control Que hay que tener Sobre el plomerito Además de que No sé si les pasa A ustedes Que ya Alguien que ya haya jugado Super Mario Sunshine Este Este nivel Recuerda mucho A los niveles En donde No te dejan No te dejan Usar a Flood A ver Aquí es donde Nos quedamos La vez pasada Y es que Insisto Aquí la cámara No ayuda Nada No Ven Y escuchan la cámara Y dice No hago eso No señor Not today Not today Motherfucker Si la estética Dice Eddie Wolf Ay Dios Virgencita Please Cuando ser católico De ocasión Si sirve para algo Híjole Híjole Una Dos Tres Salto para atrás Vámonos Hijo de Dios No 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 A ver Vamos a ver aquí Vamos a planear Esto Ahí está nuestra estrella Ahí está nuestra chiquita My baby Pero necesitamos Que llegue El señor Don 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 La señora Manecilla Hasta acá Con la pesadilla De esta cosa Eso 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 We will We will Rock you Rock you Rock you Rock you Rock you Yeah Vientos No ma Si no ma Vamos por Otra estrelluca Según yo Las demás Ya están sencillonas Híjole Creo que le pusimos Modo random Al reloj Hit Bueno Pero vamos a sacar Una estrella Relativamente sencilla Que no nos hace Irnos tan lejos Vean Ya vieron Ya se puso Random Este pedo Mario Lo arruiné Lo siento Debí haberte leído Creo que aquí está La estrella La estrella Relativamente sencilla O ya me estoy yendo Por otro lado Creo que sí Y la estrellita Que sacamos Random Entraste random Si dice Y banana aplaude Y yo la estoy leyendo Tardíamente Lo siento A ver Vamos a entrar Ahorita ya Te volviste turbo Dice Mario Es que les digo Que aquí La estrella Que es la más Relativamente complicada Pues es esa De hasta arriba Bueno y después De esa Pues la de las 100 monedas ¿Verdad? Que Que a esa Le estoy teniendo Un miedo Y unas no ganas De sacarla Pero amigos Estamos platinando Mario 64 Y eso no se puede Sin sacar Esa estrella Aquí vamos a esperar Nuestra amiga La manecilla Que parece que va Bien lejos Pero pues nosotros No tenemos prisa Si nos va a llevar A donde queremos ¿Verdad? Así que por Su parte Que se la lleve Tranqui Alguien es nuestra amiga La manecilla Estoy nervioso No los voy a mentir Porque aquí La precisión Se tiene que volver Una Con tus pasos Nos toca esperar No te vayas A dormir Mario Bigotón Oh sí Oh sí Oh sí A ver ahí va Ahí va Este salto También es preciso Porque El filo De la navaja Puedes chocar Y te vas a la chingada En un parpadeo Chifla la canción A ver ahorita Ahorita la chiflo Pero no me vayan a decir Que no chifle A ver Mario Entonces para que el reloj Este completamente Estático Es las dos manecillas En el 12 ¿Verdad? Dos Vámonos La forma de hacer Las cosas en xenomenoide Para las ocho monedas rojas En este nivel Es así El reloj Completamente estático Para poder subir aquí Si no Se vuelve un Cagadero Porque todas Estas basecitas Giran Entonces pues Se vuelve muy random La obtención De esta De esta estrellita Y este ¿Qué más les iba a contar? ¿Qué más les iba a contar? ¿Qué más les iba a contar? Ah sí Que por ejemplo La estrella De hasta arriba No se puede conseguir En este modo El modo quieto Porque pues Hay muchas cosas Que se mueven Que necesitamos que se muevan Ejemplo El último La manecilla Del final Si no se mueve Pues no nos lleva Hasta el Tuomp Que tiene la estrella En su cabecita Y sí Mario B Sí funcionó Tus hacks de la vida 10 de 10 Ya es como la La tercera vez Que sacamos Monedas rojas En este stream ¿No? A ver Vamos a ver Sí Eso es Muy bien Muy bien No te caigas bebé Eso es Salta Eso es Cáete Como te enseñé Muy bien Y vamos Otra vez Vámonos Recio Un saltito Por aquí Un saltito Por allá Vean como se está cayendo Por todos lados Nuestro amigo El plomerín A ver Muy bien Vamos para acá Muy bien Masterizando el salto Ok Creo que acá hay una moneda roja Un poquito más alta No hay que subir más Pues subamos Aquí hay dos chiquitinas Cinco Seis Nos saltan dos monedas Ahí hay una Ah penitas La agarré con Me agarré ahí Con la nariz Y pum Ahí tenemos Nuestra estrella De la moneda roja Y ahora ¿Cómo la conseguimos? Pues hay que Este Hay que subir un poquito Porque esa no nos la dejan Al ras del suelo Hay que subir un par De plataformas Para poder Este Ultrajarla Oh fuck A ver Ahí voy Ahí voy Eso es Buen salto Buen salto Eso es Uno para acá Vamos por este último salto Muy bien Ahí está Y ya tenemos Nuestra estrella Número 109 Y ahí la llevamos Amigos Ahí la llevamos ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones!